El día de hoy voy a cantar en español por primera vez. Lo que me han pedido es que comenzó el show. Y es una canción discotequerasa de los noventas, así que a bailar todos. El baile me encanta. Eso es vida y fuerza. Y es un área que tú no le hayas mostrado a la gente. No se ve que estás improvisando una cosa a lo loco, se ve que está bien hecho, bien claro lo que está, preciso lo que estás haciendo. Lo que yo quiero es que la gente lo conozca, que se sienta que no está viendo un extraño, que está viendo un hombre de orquesta, que se sienta que está viendo y escuchando un cantante con recursos musicales. Esperando ya Manu que cante en español la canción Lo que tú necesitas. Queda con ustedes en el escenario el señor Manu Carreras. Es que no puede ser que nadie te vio, que estabas aquí en la soledad. Es que no puede ser que nadie se fijó, tu inocencia y tu necesidad. Se notaba que buscabas algo, algo más barato y que ruida, lo que de experiencia te llegara. No sé que pudiera darme yo. Y al parecer te daré un poco más, algo mejor y solo lo que tú necesitas. Y al parecer te daré un poco más, algo mejor y solo lo que tú necesitas. ¿Cuál más me necesitas? Tal cual, aquí estoy yo. ¿Cuál más me necesitas? Tal cual, aquí estoy yo. Te quiero, te quiero, te quiero como el fin me ha llevado hasta donde más. Me verás tu deber como yo te divieres, lo que te quedas para mí. Tal cual te vi, luego yo me decidí a quedarme cerca de ti. Esta noche es abrazo que yo te puedo dar si te quedas. Al parecer te daré un poco más, algo mejor y solo lo que tú necesitas. Al parecer te daré un poco más, algo mejor y solo lo que tú necesitas. Y cantó en español Manu Carreras, una canción de Alex Sintek. Muy bien, Manu. Con baile incluido y todo. Usted es un camaleón, Manu. Usted es un camaleón. Vamos a escuchar los comentarios de los entrenadores.